¿Qué es el proyecto de innovación docente? ¿Qué es el proyecto de innovación docente? Bueno, quiero darle las gracias también a uno de los estudiantes de Pocraco, a Alex Quesada, porque nos propuso que viniese Javier Arizabalo. Y bueno, pues creo que parte gracias a Alex Quesada el que hoy tengamos a Javier con nosotros. Si nadie hace, le voy a dar la palabra a Aura, que en la reunión Aura que se volvió a Estas y Fronteras, para que nos presente al ponente. Repito, voy a agradecer a todos vosotros por estar aquí, también a la facultad por tener las instalaciones, etc. Muchas gracias a todos. Buenos días, gracias Alberto, gracias Javier y gracias a todos vosotros. Bueno, la idea de unir el proyecto de innovación docente del que acaba de hablar de Fernando Alberto y Universitarios con una economía más justa, que es un proyecto de educación para el desarrollo que lleva ejecutando con el que se frotara desde el 2008 en toda la universidad de todo el estado español, que surge, pues más o menos justo antes del verano, nosotros veíamos la necesidad, veíamos la necesidad del proyecto y ya vamos a hacerlo así desde esta fecha, de llevar a las facultades de economía, en general a las universidades, una visión de la economía, un análisis de la economía diferente, crítico y más ajustado a la realidad que entiende con nosotros y fronteras de lo que está ocurriendo. Una realidad que, como todos sabéis, resulta en que no va a dar de crecer las cifras de fuerza de desigualdad y por ello pensamos que es imprescindible comenzar desde las universidades a presentar esta realidad, a analizarla y también a presentar propuestas alternativas que se están dando desde forma teórica, pero también de forma práctica en la sociedad y en las universidades, en ambas unidades. Bien, en el marco de estos dos proyectos que se han unido, como ha comentado Alberto, estamos realizando una serie de seminarios de reflexión crítica que se van proponiendo desde el profesorado y desde los alumnos. Este seminario se ha propuesto por un alumno, que agradecemos mucho que haya hecho esta propuesta, porque además nosotros ya habíamos traído a Sabier, con el Conecte sin Fronteras, otro acto. Y bueno, Sabier va a hablar hoy de, bueno, con este cifra y salida de los problemas sociales de la sociedad actual en la Europa del Euro. Deciros un par de cosas técnicas. Habéis firmado la mayoría ahí fuera, los que no habéis firmado no os preocupéis, podéis firmar a la salida. Hay dos tipos de listados, uno es para la clase de Fernando López Castellano y otro es para la clase de Alberto Ruiz Villabé. Uno está allí y otro está allí. Por otro lado, bueno, habéis dejado vuestros correos electrónicos, en estos correos electrónicos que habéis dejado de Fuma voluntaria, nosotros los vamos a incluir en los listados de Conecte sin Fronteras para enviar información tanto de este proyecto como de todo lo que hagamos de Conecte sin Fronteras. De Fuma voluntaria tenemos que ir a los de baja de estos proyectos. Y por último, deciros que para poder mejorar nuestras actividades, tanto las del proyecto de innovación de Conecte como las de Conecte sin Fronteras, os pasaremos una evaluación después de la jornada, después de este seminario, para que por favor nos dé vuestro flipar sobre lo que ha parecido. Y bueno, os animo a que durante este seminario participéis, porque de ello se trata. Con motivo de la publicación del libro de Capitalismo y Economía Mundial de Sérgio Rizábalo, tenemos la suerte de tenerlo con nosotros aquí. Él es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, codirector del Grupo de Estudios de Economía Política, Capitalismo y Desarrollo Desigual, y director del Programa de Formación Continua de la Universidad Complutense en Análisis Crítico del Capitalismo. Además, tiene muchísimas publicaciones, ha hecho numerosas acciones del extranjero. Es una suerte, como decía, y una oportunidad muy buena tenerlo aquí con nosotros hoy, y os invito, por lo tanto, a que disfrutéis de sus palabras, y que no dudéis en compartir con él todas las reflexiones que os surjan a raíz de eso. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Escucha bien? Buenos días a todos, a todas. Realmente, el agradecido soy yo, desde luego, porque es un gusto poder estar aquí con todos vosotros, y poder tener un espacio para debatir pausadamente, reflexivamente, ojalá que rigurosamente, y ojalá que de forma estimulante, cuestiones que no son cuestiones para izquierda. Lo explicaba muy bien, ahora en la presentación, estamos hablando de una situación actual, en términos sociales, en la región, en el mundo, Europa, que históricamente más lejos ha ido, en el desarrollo democrático y social, que plantea un problema verdaderamente grave. Así que, muchísimas gracias. Voy a mencionar, porque creo que es de justicia, ¿no? Alba, Alberto, Alejandro, Fernando, Fernando, José Andrés, muchísimas gracias. Gracias también, claro, a la institución, a la Universidad de Granada, un gusto y un honor estar aquí en esta sala, y luego gracias a todos los estudiantes y a todos los asistentes en general. Sabed que para mí es muy estimulante y hasta emocionante estar aquí con vosotros y tener esta oportunidad. Así que gracias, gracias de verdad, gracias de corazón. La pregunta que encuadra esta exposición es una pregunta que quizá hace más tanto tiempo podría haber parecido, bueno, quizá exagerada, quizá tremendista, ¿no? Pero la realidad es que tenemos problemas y tenemos problemas serios, ¿no? Y por otra parte, como decía antes, Europa no es una región cualquiera. Vean un par de textos rápidamente que yo creo que son interesantes desde el punto de vista de describir de una manera muy gráfica cuál es la pregunta a la que estamos confrontados, ¿no? El primero es un texto que dice así, el doctor Costas Sirigos, jefe del mayor servicio de oncología de Grecia, del hospital Sotiria, del centro de Atenas, creía haberlo visto todo. Pero jamás había visto un caso como el de Elena, una mujer en paro a la que le habían diagnosticado un cáncer de pecho un año antes de que tuviera ella. Para entonces, el cáncer había crecido hasta tener en tamaño una naranja y había atravesado la piel dejándole una herida que le suculaba y se limpiaba con cepilletes de papel. Cuando la vimos, nos quedamos sin palabras, cuenta el doctor Costas Sirigos. Todo el mundo lloraba. Cosas así se describen en los libros de texto, pero nunca se ven porque hasta ahora cualquier persona que enfermaba en este país siempre podía obtener ayuda. Desde que se desencadenó la crisis de la deuda, la vida ha dado un vuelo en Grecia. Pero en pocas áreas el cambio ha sido tan drástico como era sanidad. Hasta hace poco Grecia contaba con un sistema sanitario normal. Las personas que perdieron su empleo recibían asistencia sanitaria y sus hijos de desempleo durante un año, pero seguían recibiendo asistencia en los hospitales si no podían pagar, incluso después de que se les acabaran los subsidios. Las cosas cambiaron en julio de 2011 cuando Grecia firmó un acuerdo de préstamo complementario con los prestamistas internacionales para evitar el movimiento financiero. Ahora, tal y como se estipuló en el acuerdo, los griegos deben pagar de su bolsillo todos los gastos cuando dejan de percibir los subsidios. Esta situación es nueva para los griegos y quizá para Europa también. El cambio es especialmente asombroso en la asistencia oncológica, con sus tratamientos prolongados y costosos. Cuando se diagnostica un cáncer a una persona sin seguro, el sistema simplemente hace caso omiso de ella. Afirmaba lector psílicos. No puede acceder a la quimioterapia, a la cirugía, ni siquiera a medicamentos sencillos. Es una frase, yo creo que impactante, que define un momento particular que vivimos ahora en un país que es muy amplio, la Unión Europea, Grecia. Quizá alguien podría pensar, bueno, esto es un poco ventajista por parte mía, porque estoy, ni más ni menos, que refiriéndome a un caso extremo como es el de Grecia. Como lo sabéis, toda la tensión que ha habido, por ejemplo, en las negociaciones de hace 15 días. Pero podríamos ir también, por ejemplo, a Italia. El 1 de diciembre de 2013 en Italia fue conocido y existió en Prato, en la calle de Prato, a la de Florencia, un incendio que devastó un taller textil. Ellos hicieron un taller textil clandestino. Yo no sé discutible que era clandestino porque estaba ahí. Se veía como los camiones llevaban los insumos, se veía como sacaban las prendas ya fabricadas en casas, etc. Pero yo creo que lo más divertido es cómo lo explican. Y dicen, en Europa, en Italia, en Tenerife, para singularizar un poco más su caracterización, un país miembro del G7, una economía desarrollada, una potencia imperialista, incluso si queremos llamarla así. Y dice, miles de ciudadanos chinos, la mayoría muy jóvenes y sin ningún tipo de documentación, fabrican prendas de moda para toda Europa durante 16 horas al día. Siete días a la semana, sucedentemente emanduada a razón de un euro a la hora. Solo tienen derecho a dormir un rato en unos cuartuchos construidos sobre el traqueteo continuo de las ciclotosas y a calentarse la comida con un incendio de más. Cuando se produce el incendio y huelen un cacho, por si seis o siete, completamente canonizados, porque estaban sin papel, sin registro, el alcalde de la localidad, Roberto Tseni, declaró. Este suceso solo viene a poner de relieve algo que ya sabíamos y que algunos habíamos denunciado sin éxito. Aquí viven, entre nosotros, miles de esclavos. Está en su documentación, sin preparación, de franja, una limosna y algo con lo que llenar apenas su estómago. Yo creo que aquí, frente a esta formulación, en un momento la Comisión Europea respondía, afirmaba lo siguiente. La recuperación, 2011. La recuperación de la zona del euro está bastante avanzada y el euro se sustenta en fundamentos económicos sólidos. Pero los retos presentes han puesto de manifiesto la necesidad de medidas de mucho mayor alcance. Estamos hablando de Europa, que es una región que en el mundo ocupa un lugar singular, un lugar en materia de referente. Si habéis tenido la oportunidad de viajar por África, por Asia, por América Latina, en cuanto se habla de Europa, justamente se identifica como lo que realmente es, o ha sido, o ha sido hasta ahora. Que es esa región del mundo donde más lejos se ha ido históricamente en institucionalizar toda una serie de conquistas, de conquistas obreras, de conquistas democráticas. Claro, todavía podríamos decir, podríais decir, bueno, en el caso de Italia, en fin, con sus particularidades, en el caso de Grecia, vayamos al caso español, lo tenemos aquí mismo. Y en España, ¿qué constatamos? Bueno, desde las cosas más llamativas, por ejemplo, los dos últimos cursos académicos, en algunas regiones, en algunas comunidades autónomas, se han abierto. Se han abierto los colegios durante los meses vacacionales para asegurar que todos los niños tuvieran al menos una ingesta alimenticia al día, ¿no? Esa España que hace muy poquito tiempo también impugnaba por entrar al G7, tal vez, sustituyendo a Italia o a Canadá, ¿no? Una España en la que en los últimos tres años ha habido, se han abandonado, en la universidad pública, 45.000 estudiantes, ¿no? Seguro que no todos ellos obedecen a razones económicas, ¿no? Pero seguro que la parte importante, la mayoría de ellos, sí, ¿no? Tiene que ver con el aumento de las tasas, lo sabéis bien, ¿no? El recorte de las becas y todo en un contexto de altísimo desempleo, subempleo, reducciones salariales, etcétera, etcétera, ¿no? Para decir un dato oficial en España, en 1978, esto como economistas, economistas enciernes, ¿no? O estudiantes de economía que sois, lo vais a entender perfectamente, en 1978 los salarios en España representaban el 67,5% de productos. Es muy fácil retenerlos, 67,5% es justo aproximadamente dos terceras partes. O si queréis, y ahora veréis por qué lo digo, cuatro sextas partes. En el año 2014 los salarios representan el 51%, 51% es decir, la letra es decir, tres sextas partes. De cuatro sextas partes de la tarta a tres sextas partes de la tarta, una sexta parte del producto, una sexta parte del PIB en España, ha cambiado de manos en el periodo de la ciencia. Y por cierto, por cierto, lo más interesante, que alguien podría pensar que al final esto es una cuestión simplemente circunstancial, cultural, asociada al contexto de crisis. Ese proceso de pérdida relativa del peso de los salarios en el producto se acelera en particular entre el año, es muy interesante, son muy interesantes las fechas, entre el año 93 y el año 2006. ¿Por qué esos dos años? 2006 es un año inequívocamente previo a la crisis. 93 no es un año cualquiera, es el año en el que se institucionaliza la consolidación de la acta única, del libre del mercado único, la libre circulación de capitales en particular, para decirlo de manera clara. Y también en la puesta en marcha de Maastricht, en esos criterios de convergencia decían que todos y cada uno de ellos eran puramente monetarios y financieros y de aquellos polvos, sin duda que también estos lodos. No solamente España, claro, todavía nos queda, podemos decir, bueno, hay países de la Europa del sur, con sus particularidades, etcétera, etcétera. Por cierto, particularidades que no pueden ser entendidas de forma desconectada, de forma ajena a la dinámica europea, de la dinámica de la Unión Europea y, en definitiva, a la dinámica de la economía mundial. Decía que lo, vayámonos a lo que se presenta, por lo contrario, como la economía estrella, la economía más importante, sin duda, pero también con problemas con retroceso social considerable como es Alemania. En Alemania hay 7.200.000 trabajadores, un 24% de la fuerza de trabajo que tienen los llamados minillos y miniempleos, pseudoempleos, ¿no? Son pseudoempleos, no quiero llamarlos empleos a secas, cuyo salario no supera los 450 euros mensuales y, además, se caracterizan porque no tienen ningún elemento de protección social. No tienen su vida social, no tienen su servicio de desempleo, no tienen ni siquiera derecho a vacaciones pagadas, ¿no? Ya sé, hablando con un público monetariamente integrado por chavalas y chavalas de entorno a 20 años, no despero nada que no sepáis por nosotros mismos, por hermanos, amigos, etcétera, pero yo creo que vale la pena consignarlo para desmitificar la idea de que hay un problema entre países y, en realidad, nosotros podemos constatar que justamente se verifica de una forma u otra con sus particularidades en cada caso, pero se verifica en todo caso en conjunto de los países. Incluso un indicador que quizás sea todavía más impactante en el riesgo de pobreza en Alemania se ha disparado desde el año 2003 y, en particular, afecta a la población joven, ¿no? Sí, yo creo que esto justifica que la pregunta que señalaba Alba, la pregunta que encuadra la discusión que vamos a tener hoy, no es una pregunta retórica, no es una pregunta intrascendente, es una pregunta que, por lo contrario, se apoya en lo que al fin y al cabo nos afecta de manera más directa, que tiene que ver con que las condiciones de vida en las que nos desenvolvemos hoy son condiciones de vida para la inmensa mayor parte de la población, incluso en las economías más avanzadas, son unas condiciones de vida que están retrocediendo, retrocediendo en cuestiones muy elementales y, diríamos, no solo retrocediendo, sino que, además, amenazadas de nuevos retrocesos. Para decirlo de forma gráfica, de forma coloquial, en el fondo, si las políticas que tienen una responsabilidad directa en esto, si todas las medidas que se plantean se pueden simplificar, se pueden sintetizar en términos de que se trata de medidas que son más de lo mismo, más de lo mismo en términos de las mismas políticas, también va a provocar, claro, más de lo mismo en términos de las mismas consecuencias, ¿no? Por tanto, no es una cuestión cualquiera. Tiene, desde luego, los aspectos, digamos, inmediatos acerca de esas condiciones de vida cada vez más ameazadas, pero también la singularidad o el dato añadido de que se trata de Europa, como digo, una región que ha ocupado históricamente un lugar que es referente en el contexto de la economía mundial por ser la región de mayor desarrollo económico, desarrollo social y también desarrollo democrático, ¿no? Esa es la pregunta. Yo también ayer tuve la oportunidad, como bien decía, de debatir, tuvimos la oportunidad de debatir con algunos compañeros y aproveché incluso para contarlo esta cuestión de una forma que yo creo que es muy útil y que es muy gráfica pensando sobre todo en, pensando y además da pie a la exclusión, ¿no? Pensando en vosotros, ¿no? Pensando en quienes tenéis, grosso modo, en torno a 20 años, ¿no? Y lo contaba con una anécdota que ocurre cada año en mi asignatura de Economía Mundial, asignatura que imparto de Economía Mundial, donde yo busco el primer día de clase, ojalá, no lo consiga, hacer una sesión estimulante que indique que aquello que vamos a abordar son cuestiones relevantes, son cuestiones pertinentes, son cuestiones importantes y son cuestiones que en última instancia, o sin llegar a la última, nos afectan de manera directa. Y yo, mis estudiantes, que podríais ser vosotros si estuvierais allí, les hago la siguiente pregunta. Les pregunto si las condiciones de vida de su generación son mejores o peores que las condiciones de vida de quienes tuvimos 20 años hace 25 o 30, ¿no? No lo voy a preguntar, porque además hay tiempo restringido, es una sala muy grande y emplearíamos quizá mucho tiempo, pero la primera creación de mis estudiantes cuando les lanzo esta pregunta es divertida, ¿no? Porque es un poco pavloviana, un reflejo pavloviano. Lo que hacen es mirar el móvil, ¿no? Y lo que piensan evidentemente es que, dicho así muy a la madre leña, piensan seguros que yo soy un pringao, que vaya pregunta disparatada que hago, les solo faltaría en las condiciones ni que decir tienen que han de ser mucho mejores o resultado de todos los avances científicos, técnicos, que se han llevado a cabo en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Pero claro, estamos en la universidad y tratamos de hacerlo de forma rigurosa. Las discusiones de los bares tienen muchos estímulos, aunque a medida que avanzan su vida es decayendo en su rigor, pero estamos en la universidad y evidentemente tenemos unas exigencias de rigor, de discusión, ojalá con la pretensión, porque no decirlo, de cientificidad también, ¿no? ¿Cómo podríamos comparar las condiciones de vida de una generación con otra? No en caso particular de los estudiantes en concreto, que puede haber todo tipo de circunstancias simulares, sino en términos de una generación en su conjunto. Desde mi punto de vista hay una fórmula que lo resume con mucha claridad, ¿no? Se trataría de que cuando una generación llega a cada adulta, ¿qué posibilidades tiene de construir su vida independiente? Y eso, en el marco de una economía de mercado, como es la economía capitalista en la que vivimos, pasa claro por tener un ingreso, por tener un ingreso regular. Esto de 15 días sí, dos meses no lo vale. De cierta magnitud, becas o con seguro becas, o con los salarios, lo que fuera, de 200, 300 porcentajes, tampoco vale. En ese momento, ninguno de mis estudiantes ya sigue mirando el móvil, de hecho hay quien se remueve un poco incómodo en el asiento, ¿no? Y finalmente, con un punto no exacto de cierta correcta por mi parte, menciona la palabra vivienda, ¿no? Y automáticamente lo que constatamos cada año es que la pregunta no es un disparate. La pregunta tiene sentido plantearla. Podemos responder de formas distintas, podemos debatir al respecto, pero la pregunta no es un disparate. Y malga el juego de palabras. Que esa pregunta no sea un disparate es un auténtico disparate. Es un auténtico disparate que, a pesar de los avances científicos, técnicos, no solo no verifiquemos que las condiciones de vida del conjunto de la población hayan mejorado y estén en vías de sucesivas mejoras, sino que, por el contrario, están amenazadas cada vez más. Esta es la pregunta y yo creo que valía la pena detenernos un poquito, quizá alguien puede pensar, no, ah, pusieron este título porque tenían que llenar un renglón en el formulario correspondiente. No, se trataba justamente de intentar, ojalá, proponernos un debate que sea estimulante. Porque es una pregunta de incundias, es una pregunta que no es una pregunta cualquiera y, por tanto, ojalá podamos abordarla de forma vigorosa. Si esa es la pregunta, ¿cómo abordarla desde el punto de vista siguiente? Desde el punto de vista de que muchas veces nos llegan cantos de sirena, que sabéis que las sirenas no existen, nos llegan cantos de sirena acerca de que simplemente disponiendo de todos los datos, directamente estos datos compondrían per se, yo solito, una explicación. Y esto no es verdad. La explicación no sale simplemente de ese empirismo, podríamos decir, vulgar, sino que ni que decir tiene que tenemos que asentarnos en los datos, solo faltaría, pero no son los datos per se, sino que son los datos encuadrados sobre la base de dos elementos que podéis entender, que entendéis, que sabéis seguramente que tiene que ver con una parte con la fundamentación teórica y por otra parte con la contextualización histórica. En realidad, esto de que los profesores solamos pensar, igualmente, pongamos al principio de los programas algunos temas teóricos, algunos temas de contexto histórico, no es para fastidiar a los alumnos, sino que es simplemente, justamente, para dotarnos los elementos que nos permitirán entrar al análisis empírico con fundamento. Entonces, dos, varias consideraciones sobre las cuestiones teóricas e históricas para encuadrarlos. En primer lugar, desde el punto de vista teórico, también lo explicaba ayer con este ejemplo, siento quienes lo escucháis de nuevo, pero me parece que vale la pena porque creo que es muy gráfico. En ese mismo día, como estáis viendo, el primer día de clase mío es un día muy denso, porque les planteo también otra pregunta. Son estudiantes, en el último plan, pero se ha cambiado varias veces, pero son estudiantes de primer semestre, de primer cuatrimestre, de segundo curso, por tanto, estudiantes que ya han cursado el primer año del grado de economía, y por tanto han cursado materias de teoría económica. Entonces, yo les pregunto, también con cierto morbo, y creo que incluso un poco de morbo insano, porque en realidad la respuesta nace perfectamente, bueno, podría decir que era para corroborarlo un año y más. Les pregunto las asignaturas de teoría económica desde qué enfoque teórico se las han explicado. Vosotros sois, creo, mucho estudiantes de historia del pensamiento económico, y por tanto sabéis que hay un abanico amplio de posiciones, que hay debate en este punto entre los economistas. Les pregunto, por tanto, algo perfectamente pertinente, que es, ¿de qué enfoque teórico? Bueno, un poco tramposo porque la respuesta la sé, pero se lo pregunto legítimamente y año tras año siempre recibo la misma respuesta un poco a la gallega porque me responden por un interrogante. Mis estudiantes nos preguntan qué es un enfoque teórico. Entonces, yo contengo el gesto y les digo una corriente de pensamiento, un planteamiento, escuelas, autores, etcétera, donde se me acaban todos los sinónimos que se me ocurren, constato, constatamos año tras año un fraude que existe, al menos en mi facultad, desde el punto de vista de que se explican las materias de teoría económica desde un enfoque, ciertamente, pero ocultando que se trata de un enfoque y, por tanto, pretendiendo hacerlo pasar como el enfoque. Y eso es un fraude. Es un fraude porque no es solo que sea legítimo, sino que hay de su peso que la profesora explica la materia desde el punto de vista teórico que le considere más potente, más potente analíticamente. Eso no es que sea legítimo, es que es obvio que hay de su peso. Lo que no es legítimo desde mi punto de vista es ocultar que se trata de un enfoque. Insisto, un enfoque, no el enfoque. Porque en economía nos peleamos por todo, por así decirlo, no por casualidad, no es que seamos especialmente peligrosos, sino que la materia de la que nos ocupamos, la economía, es inevitablemente, en el marco de sociedades taxistas, una materia controvertida, conflictiva, inevitablemente. Incluso, fijaos, desde el punto de vista del mismo objeto de la disciplina y hasta de su denominación, hay lío en el campo de la economía. De hecho, nosotros hablamos de economía, de economics en inglés, y en realidad no siempre se llamó así. En realidad nuestra disciplina era la economía política. Y de economía política a economía, aparte de este guiño, digamos en inglés, del sufijo X, pero en paritaría, con otras ciencias, se ha apuntado una parte que no es una parte cualquiera, es la parte que, incluso desde el punto de vista de la eliminación, más marcadamente denota el contenido social de la disciplina, economía política. Se aputa eso, se aputa eso y cuando tienen posibilidades se aputan todo. Por ejemplo, en Chile, desde la dictadura de derechos no existen estudios universitarios de economía. Existe un engendro que se llama ingeniería comercial, que es un engendro fino, porque se mete en el comercial, sí, pero excluyendo todo el campo expresamente de las ciencias sociales, tanto que, para fin y al cabo, esto es ingeniería donde, como sabéis, la ideología no entra, digamos, y no es una cuestión partida, porque es verdad que entre las características de la economía se cuenta que, inevitablemente, hay la presencia, la ideología, claro que sí, y puesto que la hay, no lo contemos, hagamos lo explícito, cuál es el punto de partida teórico, metodológico de cada uno de los autores y a partir de ahí discutamos, discutamos abiertamente, incluso puede ser fraternalmente, pero solo la base de ese elemento, yo diría, básico, básico de transparencia que tiene que ver con explicitar cuál es el punto de partida a dar cuenta de que hay más de un punto de partida posible. En la propia definición, seguro que os suena esta definición de los años 20, casi centenaria ya, de Dayo en el Robbins, recursos escasos tienes alternativos, lo más llamativo de esta definición es que Robbins la corrige, y sin embargo, todavía hay que en nuestras facultades hablar Robbinsistas que el propio Robbins, porque Robbins le mete la palabra instituciones, con lo cual yo creo que es digno de ser saludado Mr. Robbins, bienvenido al mundo real, pero mientras tanto sigue habiendo esa caricatura, cuando en realidad ¿de qué se ocupa la economía? ¿De qué nos ocupamos nosotros? Nos ocupamos de algo que no es una cuestión cualquiera en el proceso de reproducción social, porque la economía se ocupa justamente de cómo las sociedades producen socialmente y valga la redundancia los medios de vida, sus medios de vida, la base material sobre la que se asienta su reproducción en el tiempo, es decir, la economía se ocupa de cómo la sociedad produce sus medios de vida, los reparte, los distribuye, entre los miembros de la sociedad y estos consumiendos están en condiciones de volver a producirlos y de esta forma se asegura de una manera constantemente renovada como digo, la provisión para la sociedad de la base material sobre la que se sienta sobre la producción, no es una cuestión cualquiera, fijaos que lo hemos utilizado producir, distribuir, consumir, los tres, pero en particular distribuir, automáticamente hemos mentado a la bicha, automáticamente hemos constatado ese carácter inevitablemente controvertido y siempre, siempre hay ideología, siempre la ideología sea de una forma u otra, es verdad que quien tiene la sartén por el mango vale decir el poder, vale decir los medios de comunicación, suele decir que la ideología está en nosotros, a mí me gusta contar una anécdota de un cineasta británico, quizá algunos lo conozcáis, Ken Loach, una vez le preguntaron en una entrevista si él hacía cine político, el periodista con mucha belleza a un tipo que hacía cine político le preguntó si hacía cine político y él respondió con una respuesta a un modo muy interesante porque él dijo, digo, cine político y crítico de izquierdas como quería llamarlo, entonces él respondió sí, hago cine político y jolico también solo que de signo contrario, ¿cuál es la virtud de esta frase? Desde mi punto de vista la virtud se está planteando que la presencia de la ideología, de elementos que tienen que ver con misiones previas está presente necesariamente en cualquier análisis social, etcétera, y esto no quiere decir que por tanto va a relieve, tenemos una ventaja, la institución nuestra, la economía es una ciencia o tenemos la pretensión de que lo sea, empírica, y por tanto tenemos que pasar, claro, la prueba de los hechos. Bueno, sobre la base de este pequeño preámbulo, después de todo esto os imagináis que no digo cuál es mi enfoque, pero mi enfoque es el marxista, cuando uno dice esto enseguida parece que lo siguiente que va a ser pedir perdón, hacer algún chiste de Roche y sus hermanos. No, es el marxista porque desde mi punto de vista el planteamiento teórico de Marx es la culminación de la mejor tradición histórica en la trayectoria del pensamiento económico, la mejor tradición teórica en la historia del pensamiento económico. Y esto se ilustra muy bien y además seguro que lo conocéis y por tanto puedo ir rápido y a la vez avanzar bien y señalo que hay un momento histórico que no es un momento cualquiera que es el último tercio del siglo XIX y es un momento fascinante porque fijabas la publicación del Capital que sea una obra inacabada y todo pero lo que conocemos como Capital los tres libros el primero publicado por Marx por el propio Marx y los libros dos y tres editados por ellos el colaborador compañero se publican entre 1867 y 1894 el surgimiento del enfoque neoclásico del enfoque marginalista se verifica a partir de 1871-1874 de Bosch, Menger, Balras y 1894, Marx son exactamente coetáneos es llamativo evidentemente no puede ser resultado de la casualidad pero tampoco el resultado de que establezcan una interrupción entre ellos que no existe por tanto ¿a qué obedece el hecho de que la economía dominante la economía burguesa la economía que se va a entronizar que se va a instaurar como dominante como ortodoxa que es el enfoque neoclásico el enfoque marginalista por cierto pero no lo he dicho el enfoque desde el que le explican a mis alumnos la asignatura de teoría de primero se configura y a la vez surge el marxismo el planteamiento teórico de Marx como digo no puede ser toda la casualidad ¿cuál es la clave? la clave es que son dos respuestas ciertamente antagónicas a la misma realidad la realidad que protagoniza el pleno despliegue del capitalismo en Europa Occidental lo cual permite desvelar dos cosas una parte sus contradicciones económicas en particular las crisis y por otra parte su conflicto que se expresa el conflicto social que subyace a él que se expresa con la forma de la clase trabajadora construyéndose como un momento obrero sus partidos sindicatos etcétera y son expresión de lo mismo yo no tenemos ahora mucho tiempo y ni siquiera es el tema preciso pero me gusta decir porque creo que a veces vale la imagen que puede ser más válida por lo menos en un momento puntual que mil palabras original yo creo que era el resumen del enfoque neoclásico del enfoque marginalista con todo con todo el ejemplo de partida algo económico como si hubiera un comportamiento económico previo a la consideración de en qué marco social se desenvuelve la persona el sujeto que sea yo lo suelo resumir en la siguiente fórmula no ven no ven pero no ven porque no miran no es que no tengan capacidad o sí de ver es que no tienen pretensión de verlo lo que se trata sería justamente de evitar una disciplina que estudia aquello que ya a los finales del siglo XIX desvela un conflicto social cada vez más profundo a partir del marxismo que no voy a detenerme en él prácticamente nada pero sí quiero señalar una cosa que me parece importante y que tiene que ver incluso yo creo que con el propio sentido de que estemos aquí y es que los fenómenos económicos los fenómenos sociales no son resultado de la casualidad si fuera resultado de la casualidad no pintábamos son resultado de causas que provocan esos fenómenos y esos problemas por tanto la tarea que nos damos justamente es la de inventar detectar formular esos vínculos esos vínculos causales que hay entre los factores que identificamos como causantes como responsables de los problemas y dichos problemas se trata justamente de eso y yo creo que hay que plantearlo con claridad se trata de encontrar las leyes que rigen la acumulación capitalista quizá esto de leyes pueda sonar en primera instancia incluso un poco determinista las leyes en realidad decir leyes quiere decir simplemente causalidades quiere decir simplemente vínculos causales en realidad decir leyes es la forma ordenada de decir que los problemas no son resultado de la casualidad sino que son problemas son resultado de las causas que los provocan entonces leyes hay todo un desarrollo teórico en el capital que confluye en lo que yo podía resumir así en torno a dos suelo decirlo siempre así provoca incluso un poco de hilaridad pero yo creo que es gráfico y yo creo que no está mal simplificar siempre que uno no olvide que está simplificando podríamos resumir en definitiva en qué consiste la economía capitalista en solamente dos líneas en solamente dos líneas para dedicar la primera línea a la existencia de un conflicto de un conflicto de clase entre capitalistas y trabajadores resultado del cual en términos económicos es la producción del excedente capitalista el excedente capitalista que toma la forma de una masa acrecentada de valores y por eso le damos plus valor o plus varía de modo que primer reino primera línea solo para identificar que hay un conflicto de clase resultado del cual no es que sea el excedente sino la forma particular la forma histórica la forma social la forma específica que en el capitalismo adopta el excedente pues varía que es la base de la ganancia porque con eso no acabamos de explicación he pedido dos líneas tampoco es tanto la segunda línea la segunda línea lo que designa es la pugna competitiva el conflicto competitivo entre capitalistas en plural con la pretensión cada uno de ellos de apropiarse como ganancia individual una fracción suficiente de esa dos varía interesante ¿por qué? porque estamos señalando que hay un doble conflicto que por una parte hay un problema real desde el punto de vista del conflicto capital-trabajo que finalmente es inconciliable y yo no diría ni siquiera irreconciliable porque irreconciliable significaría que en algún momento se ha podido conciliar y no es el caso pero también hay una pugna competitiva entre capitalistas claro dicho así entre capitalistas queda yo soy muy abstracto si en lugar de eso hablamos de capital financiero si hablamos de capital financiero respaldado por sus potencias respectivas si hablamos de competencia de pugna interintegralista la cosa cambia mencionamos esto y casi casi dan miedo de que pueda estallar una guerra en este salón de actos de un momento a otro digamos por la magnitud y los conflictos que están nucleados justamente en torno a esa pugna competitiva o al fin y al cabo cuál es uno de los factores determinantes de todos los conflictos bélicos el factor económico que tiene que ver justamente con una pugna por los mercados por decirlo de una forma sintética entonces sobre la base de esos dos reglores que nos permiten entender muchas cosas por ejemplo y lo diré luego nos permiten entender que las mal llamadas políticas de austeridad no tienen nada de irracionales nos permiten entender que el capitalismo nunca podrá ser una economía ordenada una economía estable que está caracterizada por esos dos conflictos tanto el de clase como el intercapitalista si queremos llamarlo así sobre la base de eso podemos sacar una conclusión la economía capitalista es contradictoria joder han venido desde Madrid para decirnos que la economía capitalista es contradictoria así que podría mandar un mensajito y se leía no solo que sea contradictoria lo cual es compatible con su evolución cíclica y por tanto con la ilusión con la expectativa de postar ilusión en que siempre podrá haber nuevos redesplegues no es que es recientemente contradictoria las contradicciones son clave pasapodas y solamente con esta formulación ya podemos trazar un primer lazo que vincule esos problemas que yo señalaba con la serie de datos al principio y su argumentación teórica no es resultado no son resultado de la casualidad no son resultado de ninguna maldición no son resultado de que haya unos tipos malos malísimos que se reúnen todos vestidos de negro en una sala oscura con mucho humo y que dicen vamos a ver como fastidiamos a los jóvenes en España no se trata de eso se trata de la dinámica de la acumulación capitalista que obedece a leyes y que en su desarrollo histórico provoca contradicciones provoca dificultades cada vez mayores bueno hemos sumido ahí en cuatro minutos y medio un minimarco teórico que nos sirve para ordenar para poner las cosas y si esa es una cuestión de carácter teórico como decía el otro pilar el otro pilar por el fundamento para poder intentar decir cosas que tengan sentido y que sean rigurosas que se correspondan con una explicación fehaciente de la realidad serían las cuestiones que tienen que ver con el contexto histórico y esto es una cuestión que vosotros lo sabéis seguro y lo habéis estudiado y lo verificáis en todos los ámbitos de la vida y particularmente en la economía particularmente en los funciones sociales y se puede ilustrar en el caso que nos ocupa en relación con la Unión Europea de una forma muy gráfica vosotros sabéis seguro suena esta expresión la troika la troika es un organismo tripartito integrado por el Banco Central Europeo la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional pero lo primero es que un organismo formalmente tripartito en realidad fijaos que hay algo que llama la atención porque el Banco Central Europeo ya estaba aquí y la Comisión Europea ya estaba aquí también por tanto en realidad el elemento novedoso de esa troika ¿cuál es? en realidad la llamada troika no es sino el caballo de Troya en el seno del cual viene el Fondo Monetario Internacional a tutelar de manera directa la política económica en los países europeos insisto siempre en esta idea que no es elucentrista es simplemente señalar el lugar que ocupa Europa resultado de desarrollos históricos asociados a la forma que toma el proceso de industrialización en la región del mundo etcétera y todos los desarrollos sociales asociados a su vez a este proceso histórico bueno y el Fondo Monetario Internacional y de donde viene el Fondo Monetario Internacional y no podríamos pretender entender nada acerca del Fondo Monetario Internacional paréntesis ninguna demonización ni lo contrario porque en el terreno de la economía en el terreno de nuestra pretensión de explicar científicamente ojalá los problemas económicos no los situamos en una clave moral no es una cuestión de buenos y malos no va por ahí la explicación y lo que tiene que ver con lo que decía con la dinámica con las leyes de la acumulación capitalista en todo su desarrollo histórico ¿de donde venía el Fondo Monetario Internacional? 1944 en 1945 finalización de la segunda guerra mundial un contexto caracterizado porque a diferencia de la finalización de la primera que no había resuelto la cuestión de la cuna hegemónica la segunda la resuelve de una forma inequívoca Estados Unidos es la primera potencia de una forma absolutamente indiscutible así podríamos decir que inédita Estados Unidos pensar por ejemplo un par de datos en el año 45 en relación con el 39 en el transcurso de la segunda guerra mundial Estados Unidos ve como su PIB aumenta un 114% es decir más que se duplica en el mismo periodo en el que el de Francia y el de Japón se reducen a la mitad en el mismo periodo en el que la Alemania cae a un tercer Estados Unidos que sale de la segunda guerra mundial disponiendo detentando dos terceras partes de todas las reservas mundiales de oro y esa posición hegemónica la ejerce claro la hegemónica no es una cosa retórica la hegemónica se ejerce y se ejerce en todos los órdenes y tiene una base económica sí pero también tiene otros elementos políticos culturales militares sin duda militares en Estados Unidos hoy en 2015 sigue sigue haciendo más del 40% de todo el asco militar mundial y eso es la hegemonía también gigante con pies de barro sin duda pies de barro pero gigante único gigante realmente por más que constantemente nos propongan nuevas alternativas nuevos outsiders que podían subir Estados Unidos como tal bueno solamente mencionado el Fundo Potencial como una forma de gustar la importancia de los aspectos históricos había todo un desarrollo que tiene que ver con que el capitalismo hizo posible un desarrollo gigantesco de las fuerzas productivas hizo posible conseguir las economías nacionales las infraestructuras la industria la propia clase trabajadora es el resultado del desarrollo capitalista pero de igual modo que eso fue posible y a esto le damos capitalismo ascendente también es verdad que llega un momento un momento histórico que culmina esa potencia capitalista que pone en marcha incluso la propia economía mundial la ley del valor como regulador de la economía capitalista opera a escala mundial por supuesto no de forma ilimitada con tensiones las tensiones en particular resultado de que siguen existiendo los estados nacionales con sus normas etcétera una economía mundial y en ese contexto cuando revisamos el conjunto del siglo XX es fascinante porque hay muchos elementos de continuidad una continuidad convulsa sin duda pero había dicho la segunda fase del capitalismo que nosotros llamamos imperialismo fuera gradual nada por el estilo si antes señalaba que nunca podíamos tener la pretensión de un capitalismo ordenado estable regular por sus propias bases constructivas en realidad esto se va agravando en el tiempo como vemos en el periodo del siglo de hecho para entrar ya en Europa enseguida de hecho a mi me parece que hay dos hay una forma de resumir la secuencia reciente de los últimos 35-40 años de la economía mundial que es muy interesante muy interesante porque da cuenta de ese carácter no ya limitado sino del carácter tremendamente problemático de la economía actual y es el siguiente seguro que recordáis o suena esto de que los años 70 una crisis una gran crisis mundial se simplifica se caricaturiza normalmente con esta idea del 73 del petróleo en realidad eso solamente es el detonante final la crisis estaba incubada incluso desde la segunda mitad de los 60 bueno estaría la crisis en los 70 estamos en un contexto de crisis bueno alguien dice que estaríamos en la tercera recesión pero tres recesiones en siete años eso es una crisis y una crisis seria sin duda así que crisis 70 crisis hoy en realidad que define la palabra crisis porque muchas veces normalmente incluso diría yo la idea de la crisis se asocia más a las consecuencias de la crisis por eso para definir crisis enseguida hablamos de desempleo o de problemas en las cuentas públicas en realidad que define crisis crisis es la respuesta a que pregunta a la pregunta de que ocurre con el ritmo de acumulación cuando el ritmo de acumulación se encuentra estancado ralentizado interrumpido a eso le llamamos crisis las dificultades para proseguir con una reproducción ampliada con un proceso de acumulación interso así que crisis en las 70 crisis hoy y entre medias que podemos hacer una cosa vamos a hacer una trampa que es no mirar la realidad y decir y entre medias refuggeración expansión crecimiento y ya nos hemos inventado un ciclo pero como no vale no mirar la realidad hay que mirarla que respondemos si pensamos la pregunta si planteamos la pregunta de años 80 años 90 principios del siglo XXI hasta estallir la crisis que respondemos si a ese periodo le hacemos la pregunta de que ocurre en él con el ritmo de acumulación inestabilidad vaivenes irregularidad asimetrías es decir nada que permitiera una caracterización en términos de expansión de crecimiento sostenido amplio generalizado etcétera etcétera así que que hacemos vamos a cambiar un poco la pregunta así encontramos alguna forma de resumirlo más y lo que desde una perspectiva empírica observamos es un hecho llamativo es un hecho inédito desde los años desde el inicio mismo de la década de los 80 nos encontramos con una situación como digo inédita en el sentido de que prácticamente todos los países del mundo se aplican las mismas políticas económicas privatizaciones desregulación apertura externa comercial financiera acelerada indiscriminada etcétera en términos conspirativos ni nada por el estilo claro que las conspiraciones existen buenas y malas pero no es lo que dilucida finalmente lo concubre y esto en realidad lo que muestra es que hay una televisión hay un intento de dirigir la política económica a escala mundial para responder a la crisis y de hecho hay dos figuras que seguro que ubicáis rápidamente Thatcher y Reagan que encargan muy bien ese punto de inflexión Marra de Thatcher ganan las elecciones que la convierte en el primer ministro del Reino Unido en mayo del 89 Reagan ganan las presidenciales estadounidenses en noviembre del 80 asumen el año del 81 y sería en cierto modo lo que podríamos expresar como la toma de conciencia por parte del capital de que a grandes males grandes remedios por lo menos los remedios más grandes que ellos desde su perspectiva pueden poner en marcha esas políticas de ajuste esas políticas de ajuste permanente con todo lo que tiene de paradójico de contradictorio decir ajuste y decir permanente porque es en cierto modo la idea de una excepcionalidad permanente pero lo constatamos en efectiva es así pero a donde quería parar es que fijaos que interesante políticas de ajuste que son aplicadas no por ninguna maldad intrínseca de nadie sino simplemente como el instrumento que trata de responder a la crisis que trata de restaurar la rentabilidad que trata de que restaurando la rentabilidad se reanude el proceso de acumulación y esas políticas de ajuste con todo su contenido social devastador que es justamente de lo que algunos datos daban el 15 en Europa al principio esas políticas de ajuste que tratan de responder a la crisis no solo no consiguen abrir un espacio de crecimiento sostenido y generalizado sino que de hecho contribuyen incluso a que la economía mundial se precipite y desemboque en una crisis aún más agota que es la crisis actual si esto no es una huida hacia adelante no sé para qué podríamos utilizar ese término y que nadie se quede con la cosa más o menos graciosa o original o supuestamente ingeniosa de huir hacia adelante lo de huir hacia adelante y me agafa en el fondo es huir hacia el sitio en el que te atacan con lo cual no debe ser una forma un poco eufemística de hablar de suicidio o algo similar crisis ajuste crisis pero fijaos es muy importante esto del ajuste en qué sentido a menudo decimos y yo el primero y realmente no es preciso decimos que el ajuste tiene consecuencias sociales negativas y realmente no es cierto no es que tenga consecuencias sociales negativas es que su contenido mismo es ese deterioro social porque si lo planteamos en términos de consecuencias quizá podríamos tener expectativas de que se podrían aplicar las políticas evitando esas consecuencias no son consecuencias desligadas son el contenido mismo el ajuste que es el ajuste finalmente en última instancia es esencialmente una desvalorización de la fuerza de trabajo y el valor de la fuerza de trabajo expresado en el salario es la fuente de ingreso y por tanto el medio de vida de la inmensa mayor parte de la población mundial y por cierto cada vez más porque la tasa de salario no deja de crecer aunque ya claro más lentamente bueno pero ahí fijaos he dicho universalización mundialización de las políticas de ajuste por ejemplo ¿cómo se aplica en América Latina? es muy fácil la crisis de los 70 toma en América Latina la forma de la deuda la deuda externa la que normalmente se le quita la X ya sabéis la deuda externa una deuda que a su vez es cuarta para aplicar el ajuste con todo su coronario que tiene que ver con lo que algunos autores organismos internacionales incluso PREAD por ejemplo el programa de empleo para América Latina y el Caribe de la UTE habla de deuda social ¿no? pues ojo que ahí no acaba el cuento ¿eh? crisis deuda deuda externa ajuste deuda social y ahí dejemos unos puntos suspensivos para señalar que esto también tiene implicaciones políticas esto de que la situación política está muy abierta no es por toda la casualidad o de que este año tocaba sino que tiene que ver justamente con los efectos con el contenido social antisocial más bien que habría de estas políticas muy bien en América Latina pero claro en realidad es fácil explicar en América Latina esto ¿por qué? porque los propios gobiernos los propios estados han sido históricamente estados subordinados estados dependientes en estos países no se constituyó una burguesía industrial nacional que condujera que marcara la pauta del proceso de vacunación que controlara la parte del estado más bien los estados en estos países estaban controlados con una suerte de alianza entre la vieja unidad que la teniente y el capital extranjero por tanto no es tan difícil explicarlo pensar por ejemplo mirad en 1990 solamente México Brasil y Argentina tenían el 60% de toda la deuda externa en América habría bastado simplemente que los tres gobiernos hubieran planteado un escenario de negociación distinto para al menos cambiar al menos en parte la situación ¿cuál es el problema? pues el problema es que en 1990 Brasil lo presidía color de melo un tipo que fue expulsado de la presidencia por por luz Argentina entonces la que sería Menem un tipo que todavía hoy tiene procesos abiertos por pequeños delitos vinculados al gráfico internacional de armas en México el presidente era Salinas de Gortari a su hermano se le descubrieron mil proyectos con el narco y él mismo estuvo imputado por varios procedimientos que tocaban como veis lo mejor de cada casa ¿qué expectativas podría depositarse en que estos dirigentes hicieran valer los intereses de su población? pues evidentemente ninguna no prácticamente desde el punto de vista ninguna pero la pregunta era ¿hay en Europa? ¿y cómo significa esto en Europa? que en Europa sí que hay burguesías de verdad en Europa sí que hay un grado de desarrollo democrático mayor que en Europa sí que hay una conciencia social de resultados de decenios de luchas y todo mucho más profunda en relación con lo que significan las conquistas sociales las conquistas obreras las conquistas democráticas la garantía para la población de que tienen elementos de protección frente a los embates de la vida la enfermedad la vejez frente a los embates del mercado el desempleo la caída de ingresos ¿no? hay mecanismos de protección en Europa ciertamente ¿no? ¿cómo se mueve eso? vamos a hablar un poquito de la Unión Europea Unión Europea que a mi modo de ver es un un gran tabú en España creo que no es no es resultado de la casualidad ¿no? tiene que ver con algunos aspectos particulares de nuestra historia de la historia reciente evidentemente en los años 50 en los años 60 Europa era el referente en España de todos los elementos asociados al desarrollo democrático al desarrollo social vivíamos una dictadura imaginad la comparación claro pero yo creo que haciendo lo que tenemos que hacer es analizar las cosas vigorosamente tenemos que plantear antes que nada lo siguiente yo tengo una hija de 17 años que está en segundo bachillerato a la que fueron a darme una charla de la Comisión Europea ¿y sabéis por qué explicar el nombre de la Unión Europea? digo Unión Europea para abreviar en realidad el nombre Unión Europea data de cuando en 1991 en Maastricht se formula este nombre antes era la Comunidad Económica Europea y otras Uniones Europeas abreviar el nombre Unión Europea aunque en rigor yo creo que ni Unión ni Europea si queréis luego la rompete pero llegan allí a explicarle esta cuestión ¿sabéis lo que le dijeron ¿sabéis lo que le dijeron en 2014? me dijeron que el proceso de interacción europeo surge porque Alemania y Francia particularmente se han dado cuenta de que no está bien de guerrear y esa explicación es una explicación insuficiente es una pretendida explicación que es un insulto de inteligencia porque eso se plantea desconectadamente de las características de los elementos que rigen todo proceso económico social político en el marco de la economía capitalista que tiene que ver con nuestros ya medio famosos dos rellones es decir no podemos pretender explicar nada desconectadamente de los conflictos característicos de la economía capitalista y si nos fijamos en como era la economía europea las economías europeas como era como estaba cuando surge por vez primera el primer hito digamos el primer tratado es el que constituye en 1951 la Comisión Europea de Carbón y el Acero pero fijaos por tomar un poco las fechas de una manera elemental de una manera que salta a la vista en 1951 oye y esto de que solo 6 años antes en realidad se gesta antes del 51 justo los años inmediatamente anteriores incluya en 1945 que creo los anteriores que pasaron cosas tremendas en Europa igual algo influye evidentemente no podemos pretender entender 1951 sin situarlo en el contexto de lo que significa 1945 una salida una salida de la segunda guerra mundial que tiene elementos muy característicos muy singulares verdaderamente extraordinarios y que desde el punto de vista de nuestros dos regiones se traduce en lo siguiente ¿cómo se contiene el conflicto social? ¿cómo se contiene un conflicto social que no es cualquiera? porque la explosividad social en 1945 cuando en Europa hay hambre sistemática y no exagero simplemente es lo que se corresponde con la devastación de una guerra la armadura segunda guerra mundial y la forma que toma cuerpo en Europa esa explosividad ¿cómo se puede contener? y se contiene un precio el precio de la paz social que es hacer concesiones muy importantes las formas que el calendario de España es distinto claro pero hablo de Francia hablo de Alemania hablo de los principales países de Europa hay concesiones muy importantes los sistemas de seguridad social las grandes empresas públicas que hoy conocemos que hoy están puestas en el punto de vida y no por casualidad se constituyen justamente la seguridad social francesa que es el referente mundial tal data de 1947-48 con su forma con su forma que ha tenido hasta ahora había antecedentes las grandes empresas de electricidad etcétera se construyó justamente en ese momento entonces esto es muy interesante porque es verdad que permite contener es sustentible de discusión si tengo una posición crítica si hicieron o no un buen negocio los trabajadores aceptando ese pacto que dio lugar a ese llamado yo creo que no con mucha precisión estado del bienestar donde el bienestar al fin y al cabo era relativo que sobre todo el más importante tenía fecha de caducidad como observamos a partir de los 70 etcétera pero se contiene el hecho es que se contiene la expansividad pero que era el segundo reglón que era la competencia y que es lo que caracteriza la competencia intercapitalista en Europa en 1945-47-49-50 pues que hay una potencia hegemónica que justamente antes di algunos datos que lo muestran Estados Unidos y de hecho hay un programa que asegura el plan Marshall que en realidad quería llamarse el plan del general Marshall porque Marshall en su solicitud Marshall que da nombre al plan era la máxima autoridad militar estadounidense en Europa de hecho los propios fondos del plan Marshall acabaron gestionados en 1949 por la OTAN es directamente la OTAN la que los la que los questiona no son cuestiones cualquiera los propios fundadores de la Unión Europea entonces se llamaría primero Barceca y lo demás eran tipos que estaban vinculados directamente a Estados Unidos y no lo digo de una forma conspirativa ni denuncia simplemente consigno el hecho elemental acaso alguien podría pretender que ocurren cosas relevantes en Europa desde 1951 y antes se van gestando de una forma desconectada al derecho de que sigue estando Estados Unidos las fuerzas armadas estadounidenses aquí que hay un plan de reconstrucción europea que es el plan Marshall que no es un plan para la reconstrucción europea sino un plan para una determinada modalidad de reconstrucción europea porque al fin y al cabo ¿quién podía beneficiarse en los primeros años 50 en los 50 y después de que las fronteras económicas comerciales entre Europa se redujeran pero los capitales que ya actuaban a escala supranacional eran fundamentalmente capitales estadounidenses claro no eran los franceses o los alemanes completamente devastados después de la guerra y fijaos de los años 50 a los años 80 realmente el proceso de integración se limita casi exclusivamente hay otros sobre todo intentos pero bueno sobre todo se limita al ámbito comercial cuando España y Portugal entran en el año 86 son los países número 11 y 12 es decir son había 30 años para aspectos fundamentalmente comerciales y para 10 países y unos 30 años después hablamos de 28 países y hablamos de la uniformidad de políticas tan importantes como la cambiaria como la monetaria y un terreno conducente a lo mismo en relación con la fiscal etcétera etcétera ahí hay algo que explicar ¿no? bueno pues si 1951 no era ajeno a 1945 para esta forma de decir la importancia del contexto ocurre lo mismo si pensamos en 1986 y por qué 86 lo relevante no es lo siento que España y Portugal entrar en la Unión Europea sino el hecho de que entonces se acuerda el acta única y el acta única es el mecanismo institucional que va a poner en marcha el camino hacia el mercado único y el mercado único quiere decir por lo menos formalmente plena libertad de circulación de mercancías de personas capitales de mercancías en gran medida ya era una circulación prácticamente libre especialmente porque había sido aspectos comerciales de desarme a Feral etcétera los que habían precedido la orientación del proceso de integración europeo así llamada pero la cuestión de la libre circulación de personas es una cuestión que no está todavía plenamente establecida y hay algunas trabas al respecto y en particular trabas a que cualquier europeo en cualquier país tenga los mismos derechos que los nacionales de ese país por el hecho de ser europeo de ser un país miembro de comunitario pero sobre todo hay una cosa el acta única que es la libre circulación de capitales y la libre circulación de capitales perdón en última instancia es incompatible con la pretensión de políticas democráticas en el marco de su trasfondo que tiene que ver con la soberanía nacional y no hay espacio para ello porque ahí automáticamente se genera un escenario de competencia desleal de barra libre de ver quién la tiene más grande desde el punto de vista de la capacidad de traer capitales de fuera a cualquier precio y el fundamento de ese llamado que hay a nombre milagro celta en el caso de Irlandés tiene que ver directamente con eso con un tratamiento muy 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 favorable para la capital que ni más ni menos que reduce el impuesto de sociedades desde el 40% de la ganancia hasta un 12,5% como máximo como máximo con todo su corolario económico y social en Irlanda el peso de los salarios el mismo indicador que decía antes en el año 80 era de 70% del PIB y cayó hasta el 42% no es una calla partida estamos hablando de más una cuarta parte de la tarta que cambia de manos imaginaos estáis en un cumpleaños ahí con vuestro pedacito habitual de tarta y ahí os dicen que miréis para arriba que no sé qué y cuando volvéis ostras han quitado a todos una cuarta parte de vuestro trozo de tarta para componer en el primo ese botón que se come el que más tarta pues todavía quiere más tarta o haga la ensorrada para disfrutar la magnitud digamos social de este hecho entonces hay un periodo de un trozo muy interesante y es que antes de que acabe cada proceso legislativo digamos en Europa ya hay el relevo si el acta única se establece para ponerse en marcha entre 86 y 93 en 91 hay Maastricht Maastricht que es el camino se dice a la moneda única fijaos como se llamaba convergencia convergencia ¿cuáles serían buenos indicadores de convergencia? quizá el nivel de empleo quizá la cualificación de la aprobación quizá aspectos que tienen que ver con la balanza de pagos ni uno solo de estos elementos fueron considerados porque toda la convergencia se fiñó estrictamente a criterios monetarios financieros inflación tipos de intelés déficit público deuda pública y con un preámbulo el preámbulo era que los países tenían que tener conceder un estatuto de independencia a su banco central ¿por qué no está Suecia en el euro? ¿acaso Suecia no cumplía los requisitos? los cumplían todos si fue un fetiche si luego dieron para libre si luego dieron aprobado general seis años estudiando duramente para aprobar el examen de entrada en el euro y al final dijeron que era mentira que era solo para que estudiara que en realidad en realidad van a entrar todos fijaos Italia Italia un año antes del examen tenía una deuda pública del 119% del producto cuando el 5 era aprobado aquí que van a desaprobar el 5 supongo bueno pues el 5 estaba en el 60% no hay alfombra que amante tanta basura debajo donde metemos 60% del producto más de la mitad de la producción bueno pues toda la comisión dijo que en realidad lo importante no era el dato sino la tendencia pero el dato sacralizado había sido justificante para que esos seis años anteriores se disciplinara de manera severa la política económica pero decía Suecia ¿cómo es que Suecia no se presentó al examen? en realidad casi que no importa ni ir al examen digamos y después ya la metáfora porque pero lo interesante de Suecia en Suecia en Suecia no hay constitución hay una cosa que se llaman leyes fundamentales son tres grandes leyes fundamentales que agrupadamente construyen lo que llamaríamos constitución equivale tiene un rango digamos lo que llamaríamos constitución y expresamente las leyes fundamentales en una de ellas de Suecia somete el control del banco de Suecia al parlamento solo y eso es incompatible contra el euro es incompatible y entonces podríamos estar de forma un poco provocativa pero no disparatada decir que entonces el problema de Suecia ¿cuál es? que es demasiado democrática para estar en el club del euro o sea que en el club del euro te exigen rebajas democráticas considerables como someter a mecanismos de control democrático y más ni menos que a la autoridad monetaria no es una cuestión cuartida es una discusión importante es una discusión que como veis tiene mucho más que ver con aquello que le contaban a mi hija de que Francia y Alemania entonces como cuando con el euro nos decían que la gran ventaja del euro iba a ser sobre todo que podríamos viajar sin cambiar moneda lo cual ciertamente es cómodo pero en fin si en la balanza ponemos en un lado eso y en otro lado que tienen que ver con una falta de control nacional y por tanto con una base en alguna medida democrática de la política monetaria con un banco central europeo que se construye en torno a un solo objetivo la estabilidad monetaria por oposición por ejemplo la propia reserva federal que en sus objetivos constitutivos estatutarios incluye la promoción del pleno empleo pues de aquellos polvos estos lodos nuevamente bueno después de más de que era manera única llegamos de la crisis y voy acabando voy acabando y es muy interesante lo que ocurre a partir de ahí solo dos pequeñitas coordenadas y ya cierro una conclusión breve la primera tiene que ver con estalla la crisis y políticas de austeridad bueno políticas mal llamadas de austeridad porque no son políticas de austeridad son políticas que tienen una parte ciertamente austera en relación a cierto tipo de gasto público particularmente gasto público social pero políticas de derroche absoluto desde el punto de vista de los componentes de gasto público no lo olvidemos vuelvo al caso irlandés irlanda entre el año 98 y el año 2007 ambos incluidos por esos 10 años tuvo superar el público todos los años desde el 2002 que tuvo equilibrio 0,2% respecto al PIB es decir una cosa llamativa bien entrenado en fútbol no sé si no recuerdo quién era o no me atrevo a decirlo a ver si me entro a la parte yo creo que era partida pero da igual que decía el dinero en el campo no en el banco para que éramos el dinero en el banco bueno pues irlanda tenía dinero en el banco irlanda que además es una economía que en el contexto europeo tiene niveles de cierto retraso en términos de infraestructuras de todo tipo viarias educativas sanitarias que tenían pasta los tíos en el banco era nunca ventajar bien en el año 2008 el déficit público en Irlanda se eleva al 4% del PIB en el año 2009 se eleva al 14% del PIB y en el año 2010 el déficit público en Irlanda es del 31,4% del PIB ostras 31,4% del PIB ¿qué han hecho los ingleses? ¿cuántas fines han bebido hasta los niños en Irlanda para regular un déficit de solamente dos años equivale a casi una tercera parte del PIB de toda la producción irlandesa es muy fácil rescate bancario 50.000 millones de euros que roso modo corresponde a casi una tercera parte del PIB ahí de austeridad nada al contrario es ispen el PIB es derroche como lo queráis llamarlo lo que pasa es que es verdad que la austeridad tiene esa connotación positiva que uno identifica porque cuando se va de vacaciones gasta más de lo que preveía y luego austeridad y es un elemento o come más o bebe más etc. austeridad y a la vez derroche la política es una austeridad muy asimétrica por así decir y esas políticas hay algunos economistas algunos economistas muy connotados seguro que conocéis Krugman por ejemplo Paul Krugman Paul Krugman dice que estas políticas son absurdas dice que son políticas irracionales y no es verdad no son políticas absurdas no son políticas irracionales son políticas terroríficas sin duda en términos de la de la mayor parte de la población pero son políticas perfectamente racionales desde la perspectiva desde la que se aplica no es una perspectiva que busque mejorar asegurar las condiciones de vida de la gente si volvemos a nuestros dos reglones pues los dos reglones no soñaréis ya esta noche podríamos agarrar el fin de semana con un regloncito de marro nos fijamos en los dos reglones que ocurre que gracias a estas políticas se está modificando de una forma muy acelerada el reparto el reparto de la carta de salarios y ganancias pero no es solo eso aquí en el segundo reglón las condiciones de la competencia si nosotros pudiéramos hacer pudiéramos reflejar en una foto la estructura de propiedad del capital la estructura de control de presencia en los mercados en España en 2008 y pudiéramos tener esa foto en 2014 lo que es seguro es que hubieran dos fotos muy distintas muy distintas porque la pequeña la mediana empresa la capacidad de sobrevivir en un contexto de estancamiento que provoca esas políticas es muy limitada el plan capital tiene sus huevos juntos de muchas más cestas tanto desde el punto de vista de la actividad porque no es solo actividad productiva es también actividad financiera crediticia y especulativa en particular y es también es también geográficamente donde tiene su actividad en distintos sitios puede sobrevivir en un contexto de estancamiento en unas economías durante un periodo de tiempo pero el pequeño capital mantiene ninguna posibilidad muy limitada digamos de hacerlo entonces no es una cuestión irracional es una cuestión que tiene que ver con que en el marco de la economía capitalista las políticas siempre obrecerán ciertos intereses y no demonizo insisto ni sigo sigo sin pensar y voy a existir hasta el final en una habitación con tipos vestidos de negro con mucho humo que piensan cómo vamos a fastidiar a la gente no es eso tiene que ver con esa dinámica que trataba de cuadrar con unas pinceladas históricas y unas pinceladas históricas al principio de la exposición todo esto se agrava en el contexto de la crisis y a mí me gusta mucho recomendar la lectura está disponible en internet está en castellano y es muy cortito pues eso me queda rogaros que lo leáis no ponerme de rodillas y por favor pero tanto el pacto por el euroclus como el MEDE el mecanismo europeo de estabilización que son de finales de marzo de 2011 valen la pena leerlos que valen la pena leerlos en particular porque los organismos internacionales no suelen ser muy como decirlo no suelen ser muy muy claros digamos normalmente son formulaciones muy críticas muy declarativas digamos y sin embargo estos documentos son muy claros son quizás extrañamente claros negro sobre blanco con toda claridad plantean cuestiones como por ejemplo plantean cuestiones como por ejemplo la primera que el impuesto de sociedades el impuesto de capital el impuesto de las ganancias debe dejar de ser competencia nacional plantean negro sobre blanco y aquí voy a entrecomillar porque memoricé la fórmula exacta ahora veréis por qué que todos los países abre comillas deben establecer con el mayor rango legal posible y preferentemente constitucional cierra comillas la prioridad del pago de la deuda pública de la deuda por el capital privado como primer destino del gasto público ¿os suena el artículo 135 de la Constitución Española modificado por publicación del BOE en septiembre de 2011? fijaos el vínculo es un vínculo directo es decir mayor rango legal posible y preferentemente constitucional y efectivamente le modifica y leerlo porque vale la pena son 10 reglores y vale la pena leerlo porque no es lo mismo que se cuente que leerlo y cuando uno lee llama la atención porque en realidad yo que no tengo una idea del derecho constitucional me parece que es difícilmente constitucional encajable en lo que hablamos en rigor lo que definiríamos en rigor como constitucional que se establezca a cualquier gobierno electo una prioridad de gasto una prioridad de gasto que además no está reactada de forma genérica en términos de que bueno la prioridad de gasto público contribuirá a la mejor a la función de derechos españoles pues vale porque eso no voy a decir nada pero bueno bien es una formulación genérica pero no plantea expresamente algo que en términos literalmente constitucionales establece que cualquier gobierno electo en España no podría decidir que la prioridad de gasto público va a ser el combate contra el desastreo o el combate contra los desahucios porque está constitucionalizado está sacado del marco del debate político democrático electoral como queráis llamarlo una cuestión que no es cualquiera que establece que disciplina esa aplicación y el tercer elemento de este pacto por el Euroclus mede es muy interesante porque no es la primera vez pero yo creo que sí que es la primera vez que con tanta claridad tan 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 explícitamente se plantea que las políticas del Banco Central Europeo deben hacerse acordes a las pautas del Fondo Monetario Internacional que esto incluso en términos de la competencia entre potencias se puede identificar en términos de que al final no deja de haber una subordinación también de Alemania a Estados Unidos y eso tiene que ver con que Alemania que es una gran potencia económica es un auténtico enano político y militar y la hegemonía también se lucida en ese terreno te veo a Alberto mirar el no es el reloj o el calendario sería siendo bien pero estaremos ya a lunes y el calor de que estamos ya en mayo no, acabo con esto solamente quería señalar que desde mi punto de vista la clave la clave tiene que ver tiene que ver con que la Unión Europea el proceso de integración europeo así llamado va a ser el mecanismo a través del cual se discipline el ajuste en Europa y esto por qué porque en Europa más que en cualquier sitio para poder poner en marcha estas políticas que tienen todo ese contenido antisocial para la mayor parte de la población en Europa hay un gran obstáculo y ese gran obstáculo tiene que ver con todo lo que vinculamos a carácter democrático de las sociedades europeas y la forma de sortear esos obstáculos es precisamente sacar del marco de decisión democrática que al fin y al cabo sigue teniendo su base en las economías nacionales amputar sacar cada vez más competencias que tienen que ver con el manejo de la política de Europa por eso decía que ni unión y no puede ser unión porque hay intereses contradictorios dentro de los países europeos y entre ellos nos decía ¿os acordáis? ¿os acordáis de aquella campaña que salió en inicios con algunos deportistas algunos artistas 2009 esto lo arreglamos entre todos y se decía porque todos hemos vivido por encima de nuestras posiliares y eso no es verdad si no es verdad porque el propio término mileurista o ni mileurista no data de la crisis es anterior porque vosotros seguro como estudiantes sabéis perfectamente los problemas no tanto pues son muy pobres pero podéis saberlo si lo estudiáis que vienen de mucho antes y yo diría ni unión ni europea y no europea porque hay una subordinación finalmente a Estados Unidos y porque al final lo que precisamente singulariza Europa para mí es decir Europa y decir Europa con mayúsculas es decir la región del mundo en la que más lejos se ha ido en institucionalizar conquistas obreras y democracias y esto es una forma de la siguiente manera que cierra digamos la cuestión ojalá invita al debate y es que en 1945 en 1945 bueno digo esto pero no es de todo cierto no había pensado porque viniera en 1945 en 1945 el capital tenía que hacer concesiones para aliviar la exclusividad tenía que hacerlas pero podía hacerlas podía hacerlas porque gracias a la disfunción de la guerra el margen para la inversión rentable era enorme de modo que se podía compatibilizar la inversión con todas esas concesiones ¿qué significa el estallido de la crisis? el estallido de la crisis significa la toma de conciencia acerca de que todas las concesiones se han revelado lo que siempre fueron un lastro un fardo un fardo del que hay que deshacerse ¿qué encarna en Zacherriga? la toma de conciencia acerca de que hay que deshacerse de ese fardo de ese lastro ¿y cómo se hace en Europa? el euro mirad puede haber ajustes inegro sin duda lo hay en todos los países que no hay euro pero lo que es seguro es que no si hay euro no puede dejar de haber ajustes porque el euro simplemente es el mecanismo de disciplinamiento para la ajuste y no se trata de qué pasa con la economía española se sabe o la riega sino que se trata más bien de qué pasa con el conjunto de las economías europeas la conclusión de todo esto es la siguiente la conclusión que yo os propongo para el debate es la siguiente ¿qué va a ocurrir en el futuro no se dilucida en el terreno de la crisis económica? al final lo que va a ocurrir en el futuro lo que ocurre en el futuro tiene que ver sobre todo con la esfera política claro y sin embargo el análisis económico es importante el análisis económico es muy importante ¿por qué? porque no establece lo que va a ocurrir pero sí establece estrictamente qué es lo que no puede ocurrir en el marco de las reglas de juego espiritual y no es poco importante no es poco importante cuando tantas veces nos dicen que todo es conciliable que todo es posible y no es verdad no todo es posible y el resultado del análisis teórico y del análisis científico lo que constatamos lo que yo constato lo que yo someto a la discusión es justamente el hecho de que si nosotros en la ecuación metemos la variable capitalismo estamos metiendo claro la variable rentabilidad y por tanto todo el resto de elementos que queramos meter en esa ecuación han de ser compatibles con la rentabilidad y las exigencias de la rentabilidad hoy a escala mundial son cada vez más abiertamente incompatibles con la pretensión de preservar los derechos muchas gracias por la atención un gusto hasta la disposición muchas gracias un poquito más de media hora para el debate muchas gracias ayer perdón que nos hayamos tenido que de prisa pero nos gustaba que ahora contactáramos con con la sala lo que pensáis lo que ha comentado también preguntas reflexiones comentarios que ha comentado antes que en su clase de economía mundial el primer día hacía una pregunta de si vivía un mejor o peor supongo que usted está defendiendo que vivimos peor ¿no? o cuál es su punto de vista sobre eso en realidad yo lo que me ha sentido que contestes tú que te afecta generacionalmente que conteste yo no, yo lo que creo es lo siguiente lo que creo es es una muy buena pregunta es una muy buena pregunta fijaos que yo lo he planteado de manera cautelosa yo lo que digo es que no es un disparate la pregunta y que solamente el hecho de que no es un disparate ya es algo que merece atención digamos tengo mi posición y está bien me pregunta me pides que me moje y me voy a mojar pero antes lo voy a plantear de la siguiente manera a mí muchas veces me dicen hombre pero no nos negarás que hoy los trabajadores viven mejor que hace 100 años ¿no? mi respuesta es solo faltaría solo faltaría que 100 años después de importantísimos aumentos de la productividad que se verifican en todos los avances que encima no hubiera mejor pero no es a la clave la clave tiene que ver desde mi punto de vista con cuáles son las condiciones de vida pero no en absolutos sino en relación con las posibilidades y esa distancia entre las posibilidades materiales que hoy existen y su realidad no deja de aumentar por ejemplo la humanidad gracias al desarrollo técnico ha sido capaz de desarrollar una medicina que prácticamente cura la hepatitis C y que en todo caso evita los efectos más demoledores de esa enfermedad que tiene que ver ni más ni menos que con cirrosis con riesgo de tumores etcétera y sin embargo en un país de alto nivel de desarrollo relativo no nos olvidemos del contexto mundial como es España la mayor parte de la población que tiene esa enfermedad accede a ella entonces si lo vemos en términos absolutos sería más difícil como podríamos debatir digamos y es verdad que lo de internet y no sé cuánto mola y soporta elementos pero si lo vemos en términos como yo creo que hay que ver correlativos mi respuesta es que peor y eso me parece dramático peor y sobre todo no me importa tanto la foto de hoy 2015 sino más bien el vídeo el vídeo que nos permite ver cuál es la tendencia la tendencia no es sólo que hoy yo creo que las condiciones de vida la posibilidad de construir un ambiente pendiente o para decirlo había causanza de romodar y todo esto y cada vez están más amenazadas querías que mojara mojado es que personalmente yo considero que tal vez usted está entrando esas cuestiones en lo económico más bien es que por ejemplo decimos ¿vivimos peor o vivimos mejor? entonces si nos metemos en este reino por ejemplo de derechos en cuanto a las mujeres que ha sido ya las mujeres las homosexuales en general puede que no accedamos hoy día la gente a una vivienda pero realmente tal vez estemos apartando ciertos elementos que si podríamos decir que el mismo está mejor oye a este se hace hace preguntas buenas ya tenerlo un punto positivo es una muy buena muy buena percepción porque tiene que ver con discutir qué entendemos por desarrollo y planteas una cosa que yo comparto que no es una misión economicista que se limite simplemente a ciertas cuestiones materiales lo que pasa es que yo a su vez ahora te devuelvo yo la pelota ¿realmente en términos de libertades y derechos estamos mejor? un dato ¿cómo empieza políticamente socialmente 2015? a mi modo de ver empieza el 7 de enero la excentricidad el 7 de enero ¿por qué no el 1 de enero? porque el 7 de enero se producen unos atentados en París unos atentados en París que son llamativos yo no soy conspiranoide digamos pero es llamativo que unos tipos se pasen por la ciudad de París con unos Kalasnikov yo suelo llevo una mochilita pero vamos unos llevamos mochilita otros van Kalasnikov y todo lo más normal tipos que están controlados por la policía hace un atentado yo un poco por viejo y un poco también con más pensado reconozco cuando vi la noticia en la radio lo primero que pensé y acabamos con más pensado es ¿dónde están los servicios secretos? y cuando dos días después os acordáis en viernes que estaba en un supermercado o judío os acordáis yo pensé seguro que las casas de apuestas no admiten que alguien apeste acerca de que estos tipos van a seguir vivos porque nadie va a poner dinero por eso y no pero lo más importante que es que el domingo 11 de enero hay una grandísima manifestación en París donde van todos todos los dirigentes algunos dirigentes con las manos manchadas de sangre como Netanyahu y van a Netanyahu le responden es verdad pero que aparece finalmente en la foto y esa tarde del 11 de enero hay una reunión hay una reunión en la embajada estadounidense con los Estados Unidos convoca los principales representantes diplomáticos y los que no estaban ahí ¿y qué plantean? lo que plantean es que la amenaza yihadista amenaza terrorista implica lamentablemente que va a haber que recortar libertades democráticas una anécdota la semana siguiente no la otra fui a Portugal íbamos en coche del Fuego Porto paramos una gasolera 6 de la tarde empieza el noticiero los primeros 10 minutos del terriario cuando llaman allí los primeros 10 minutos hablaban del tema del terrorismo y los tipos del bar alucinaban de la gasolera alucinaban puede decir si en Portugal no tienen una experiencia tal bueno el siguiente día del terriario de las dos ya habían encontrado el yihadista portugués que resultó que no era portugués siquiera que había estado de vocación que era era hijo de portugués y no sé cuánto pero ¿qué quiere decir con esto? que realmente todo lo que hay detrás hay muchas cosas que no quiero simplificar no estoy explicando el tema solo estoy ilustrando como se utilizan cuestiones con una finalidad que es recortar las libertades democráticas y ¿por qué hay interés en recortar las libertades democráticas? una explicación sería bueno es una forma de combatir el yihadismo y tal yo particularmente no me la creo entonces de rato porque los resultados son muy bollantes que digamos yo creo que tiene que ver con otra cosa tiene que ver con que estas políticas pensad en el caso español que hubo en Madrid hay una estadística que dice que en la puerta de esos últimos tres años ha habido un promedio de tres manifestaciones casi tres manifestaciones diarias eso que expresa expresa una cosa que es interesante y es que ojo no menospreciemos porque muchas veces caemos en cierto derrotismo a la gente ya no está por movilizar se entraba en todo con esto de las pantallitas no sé cuánto ojo yo creo que la gente la población yo lo suelo plantear de la siguiente manera de igual modo que a escala individual tenemos instinto de supervivencia ¿verdad? tenemos instinto de supervivencia ¿no? y si esta cortina empieza a arder ahí no va a aparecer dejan de escucharme y yo voy a dejar de hablar y vamos a ir corriendo todos hacia la puerta ojo eh llegamos a la puerta todos que no tenemos un plan de evacuación a ver si hay una montonera y todos carbonizados ¿no? hace falta instinto de supervivencia y organización a escala social igual la sociedad la mayor parte de la sociedad que es la clase trabajadora tiene instinto de supervivencia y lo expresa porque se moviliza para preservar sus condiciones de vida lo cual es que también claro necesita también un plan de evacuación o de organización ¿no? bueno pero es que en cierto modo aún así sí intervento y luego ya más intervenciones para dar lugar a que pueda no pero es que en cierto modo yo estoy de acuerdo con usted que se están decortando libertades ¿no? pero de punto de vista por lo menos pues yo creo que a lo mejor se están decortando libertades con respecto a 2007 y no como usted ha dicho cuando ya en la época de nuestros padres hace 30 años porque si por ejemplo ponemos las manifestaciones que hay a favor de la igualdad entre hombres y mujeres hace 30 años eso se pasaba por la cabeza pero a lo mejor desde 2007 pues si vemos que las mujeres cobran menos pues sí protestamos más protestar menos si yo estoy de acuerdo contigo en primer lugar y creo que es lo más importante en que vale la pena abordar el tema y quizás quizás no pero quizás si estoy de acuerdo conmigo en que es llamativo y disfrutamos de esto porque ingenuamente deberíamos empezar a pensar y que decir tiene que en todos los órdenes las condiciones son mucho mejores porque hay las posibilidades materiales para que no solo toda la población mundial como a 5 veces al día sino para que también tenga acceso a la enseñanza y a la salud hay posibilidades de hecho en la economía nos comienza normalmente con una falacia escasez ese no es el punto de partida el punto de partida sería si nosotros no tuviéramos la posibilidad de dar de comer y salud y educación viviente a toda la población mundial cosa para la que nos sobran posibilidades se produce se puede producir alimentos para 12.000 millones de personas que son 7.000 con lo cual hay margen por ahí más que suficiente entonces quizás estemos de acuerdo existo quizás no no te quiero no quiero manipular lo que estás diciendo en el sentido de que solamente el hecho de que debatamos esto por independencia incluso de la conclusión que saque cada uno como señaló la tuya yo la mía solamente eso es llamativo y solamente eso justifica la necesidad de reivindicar una ciencia económica de verdad una ciencia económica que parte de los conflictos que parte de las crisis que parte de las dinámicas y que no ocurra como me ocurre cuando yo voy todos los años a un posgrado de periodismo en la competencia en Madrid y me presentan y les dicen que van a hablar de economía y ponen unas caras unos periodistas y yo voy a empezar por explicarles mejor dicho me explican ellos que asocian la economía a aquellas inacturas que tuvieron en la carrera donde un profesor una persona entraba en clase llenaba la pizarra de fórmulas de turbas de gráficas y nunca consiguieron encontrar ningún vínculo entre aquellas curvas y lo que a ellos les preocupaba que tiene que ver con el desempleo con la desigualdad con la inflación con los problemas económicos reales ¿Más intervenciones? Por aquí Bueno a ver si se me escucha Primero antes de decir lo que quería decir yo creo que el debate no está en si vivimos peor o mejor eso en términos absolutos habrá cosas en las que se han mejorado y habrá cosas en las que se han empleado pero siendo analítico como decía el ponente que no me acuerdo de tu nombre lo siento Yo creo que las cosas en las que se han mejorado también hay que tener en cuenta que se han mejorado por una pelea muy fuerte y no por una por una integración digamos del sistema o sea el sistema no quiere y lo hemos visto con la ley del aborto la última ley que se ha tumbado no quiere mayores libertades no quiere que la gente viva mejor sino que simplemente no es una cuestión unilateral sino es bilateral de toma y daca entre la gente que vive mal y quiere vivir mejor y la gente que se beneficia de ese tipo de sistema y no quiero ser simplista tampoco pero yo creo que el debate no está en términos absolutos sino que en fin luego las cosas que quería decir primero una de medios chistes me ha hecho gracia cuando has dicho que como le explicaron a tu hija el tema de la Unión Europea bien yo quiero decir también aquí casi denunciada públicamente que a mí me lo explicaron así también en la carrera y que ya está bien de que doctores y doctoras y profesoras y profesoras de universidad pues tengan ese tipo de análisis para explicar la Unión Europea y la ONU yo creo que es que sea un pelín más riguroso también independientemente de si estamos de acuerdo o no en el tema ideológico la segunda observación y que es también parte de preguntas ha hablado de método empírico de la economía a mí me gustaría saber si como marxista también cabría ir un poco más allá y decir filosofía de la práctica no hay método de la práctica sino solo hay que porque igual que estudiamos economía política también estudiamos hacer política económica para hacer política económica yo creo que tenemos que salir de este método de política económica que normalmente estudiamos de dictadores universales habría que hacer un gobierno único habría que poner no sé qué impuestos sino que ir a la práctica y saber que no funciona así y volviendo a los dos renglones que decía sabemos que la economía no se puede dirigir únicamente desde un gobierno o desde unas instituciones sino que hay unos intereses que juegan también un papel fuerte entonces no solo habría que hacer un análisis económico que se verificara la realidad sino una intervención en esa realidad para ver si ese análisis económico es posible o no no sé si me explico pero ahora mismo por ejemplo subí el impuesto de sociedades al 40% pues quizás fuera imposible incluso teniendo una mayoría absoluta en un gobierno por tema de esta correlación de intereses etcétera y entonces me gustaría saber tu opinión y la otra pregunta es ¿dónde cuadra dentro de ese análisis material la economía financiera dentro de esos intereses por ejemplo en un debate y ya está sí una pregunta más podemos hacer varias preguntas porque a veces luego en las respuestas con estas cosas y a lo mejor es mejor para intervenir más palabras la última vez que te escuché no había pasado todavía lo de Grecia no había ganado te escuché en Madrid hace unos meses ahora que ha pasado este nuevo contexto Grecia ha entrado en escena ha negociado ha puesto cartas sobre la mesa me interesa saber tu opinión de ese nuevo actor que ha entrado negociando con peso frente a unas elecciones que vamos a tener en España que hay posibilidades de hasta tal punto cubre lo que dices que en relaciones internacionales se acostumbra a hablar del esquema de cooperación de la coferra como si fuera una cooperación entre iguales cuando en realidad simplemente es que la potencia hegemónica ejerce dicha hegemonía en un esquema particular no por cerrar pero si por aportar un elemento más a lo que decíamos al libro lo que explican es una pequeña provocación absolutamente ficticia digamos pero imaginad por un momento que todos los recursos todo el trabajo toda la maquinaria todos los elementos que se emplean hoy en actividades que tienen que ver simplemente con las exigencias de la rentabilidad no se destinarán a ello os imagináis es sé que va a sonar muy demagógico pero solamente para señalar las posibilidades que hay de entrada acabamos de cargar toda la industria momentista cantidad de recursos gigantescos de mano de obra que ya nos ha decaído y que decir tiene que si no razonamos en relación con la rentabilidad no hay desempleo entonces ponemos a trabajar también aquí en eso yo lo planteo de la siguiente manera la publicidad la inmensa mayor parte de la publicidad no tiene una generalidad informativa sino puramente persuasiva vinculada a la rentabilidad si fuéramos capaces de establecer cuál sería la jornada laboral promedio que quedaría si no destinábamos ningún recurso a todo lo que tiene que ver directamente con las exigencias de la rentabilidad yo creo que no se me debería la pena ir más de un día solo una forma gráfica y ilustrativa de decir la importancia de las posibilidades en la posibilidad como se gestiona cuando decías que es muy interesante todas las preguntas son súper interesantes cuando decías la cuestión de la filosofía de la praxis y la política económica yo creo que hay un tema muy interesante que tiene que ver con que en primer lugar Marx tiene una cuestión singular por definición porque él no tiene la pretensión de aportar elementos para una mejor gestión de la economía capitalista por eso muchas veces se tiende a pensar erróneamente Marx es un autor intervencionista ni intervencionista y lo contrario porque él no parte no participa en el debate acerca de cómo debía ser conducida la política económica de un estado burgués de un estado capitalista yo hasta tal punto estoy de acuerdo pero yo me salgo de contigo si te he entendido bien que en realidad yo este latillito lo hice con la intención bueno como siempre la intención primera de entenderme yo mismo de intentar aclararme y entender cosas pero fundamentalmente como una propuesta una invitación a la discusión pero una invitación a la discusión que tiene finalmente la intencionalidad práctica la intencionalidad que ojalá nos doto de elementos en el punto de vista intentar llevarlo pero no práctico y hay un ejemplo en relación con esto que es especialmente pertinente de un economista francés Tomás Piketty que se ha hecho afamado según dicen creo que haya vendido un millón de ejemplares y un poquito más que yo que hablo por los 800.000 no es un tipo que ha vendido porque se lo promocionó con este journal y de economy y a mí la broma es de ganar con todo mi respeto mi agradecimiento gustosísimo de estar aquí hablando de serie fijaos Piketty 700 páginas 800 páginas y el tipo ¿qué dice teóricamente Piketty? él es verdad constata la desigualdad es verdad que la constata de una forma muy singulada porque la asocia estrictamente a una cuestión patrimonial digamos ¿cuál es la explicación? Piketty no tiene teoría es aritmética es decir la gran fórmula lo que plantea es que si crece más rápidamente el rendimiento del capital que el conjunto de la producción aumenta la desigualdad ostras ¿cuándo se hacen las reglas de tres? ¿cuando 8 o 9 años? pues es que es aritmética una aritmética pero no por casualidad ¿cuál es la virtud de Piketty? ¿por qué a Piketty le sacan igual este diurnal y ahora extiende un exceso de la ropa y a mí no? ¿por qué? ¿por qué se impulsa Piketty? porque es un tipo que plantea la desigualdad de una forma inofensiva la desigualdad cae del cielo ¿cuál es la clave de la desigualdad? es la clave de las relaciones de distribución esas que se hultan en el foco neoclásico en el foco neoclásico plantea que cada uno es remunerado en función de cuando aporta por tanto si te pagan poco es que aportas poco ¿no? tautológico no hay nada que discutir pero en realidad ¿nosotros qué sabemos? nosotros sabemos que las relaciones de distribución son un reflejo de las relaciones de producción que si nosotros podemos ver de manera directa de manera directa los salarios la ganancia de sus distintas formas ganancia productiva ganancia comercial ganancia financiera si podemos ver esas formas de distribución de los ingresos es porque previamente hay unas relaciones de producción en primer lugar unas relaciones de producción entre capitalistas y trabajadores el resultado de las cuales son la cruzbaría por un lado y los salarios por otro y en segundo lugar hay unas relaciones de competencia entre capitalistas que te permiten tomar la forma de ganancias particulares y el reparto de esa cruzbaría entonces él lo gusta no hay clase no hay nada y al final que en los años 70 hay una peli francesa muy buena Antigua de Trufford se llama los 400 golpes que mostraban una historia dura mostraba la historia de un chaval con problemas hasta el reformatorio y acaba con un travel y así un chaval corre hacia el mar metáfora de libertad la censura durante la dictadura consideró que eso era subversivo entonces metió una voz en off al final que decía que el protagonista actuando en él había contratrabajo se había casado había tenido dibujos y había comido perdices y habían sido felices y un músico un cantante que hizo una canción de esto y explicaba como era muy bonito este foco le decía un mundo cruel no la censura travestida en voz en off nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una humilía fuera de guión es Piketty Piketty da una humilía fuera de guión porque ¿qué dice Piketty? se puede resolver el problema sin tocar nada se puede resolver se pueden evitar las consecuencias sin tocar las causas un impuesto un impuesto que no dice desde luego quién lo va a aplicar ni cómo un impuesto que no deja de ser esas formulaciones genéricas que lo que hacen es son útiles desde el punto de vista de que hablan de la desigualdad pero hablan de esa forma como yo decía inofensiva y no es casual no es casual que a Piketty se la haya reunido ya en España con dos líderes políticos hipotéticamente candidatos a ser presidente del gobierno Pedro Sánchez del PSOE Pablo Iglesias de Podemos precisamente los que podían ser digamos alternativa al fin no quieren entrar en debates que no son los que importan en este momento se les reúne ¿cuál es la virtud de Piketty? que Piketty consigue camuflar la existencia de clases la existencia de intereses antagónicos en la sociedad capitalista decía le preguntaba no me he quedado ni con los nombres no os habéis dicho cómo me va a quedar ya que nos ha adivinado la economía financiera lo mismo lo mismo muchas veces formulamos planteamientos teóricos y eso pasa para los estudiantes y para todos y a veces tenemos el riesgo como si como si la teoría fuera bueno por la bandera que sacamos al principio que nos flexiona la bandera y luego la doblamos y nunca más no la teoría lo que nos permite es aprender los fenómenos y por tanto poder encontrar lo que pasa en ellos el planteamiento de la economía financiera desde nuestra perspectiva teórica ¿cuál es? el planteamiento tiene que ver con que esa masa de plusvalidad es la que permite que haya ganancia y no puede haber más ganancia que plusvalidad porque si hay más ganancia que plusvalidad entonces es ganancia ficticia la burbuja precios que se alzan por encima de los valores una forma muy simplificada pero muy gráfica de definir la forma que toma la crisis en España se podría ilustrar por el siguiente dato los bancos hoy siguen teniendo en España casi un millón de viviendas que tienen entradas contablemente como que valen 100 pero no valen ni 100 ni 90 ni 80 ni 70 ni 60 ya va por allá caído un 40% es decir esa ganancia es una ganancia ficticia porque no se corresponde no tiene el trasfondo real del valor del trabajo de lo que realmente le da el estatus de ganancia real y por tanto que ocurre que cuando pincha la burbuja y la burbuja proba a inflar un globo y no pareis aquí hay un momento que se explota la burbuja exactamente igual se va a explotar y esa explosión que es la llamada a la realidad de que no podemos repartirnos aquello que no se producido en las facultades nos dicen una cosa que es muy ambigua y muy tramposa podemos trasladar consumo futuro a consumo presente mentira no eso lo puede hacer alguien como condición de que alguien haga lo contrario porque no se puede consumir lo que nos ha producido y lo que establecemos con la ley del valor es que el valor es el trabajo y decimos y hasta en el fondo la contabilidad final tiene que reconocerlo y dice hay tres formas de calcular el fin ¿por qué tres formas? porque primero se produce luego se reparte y luego se consume y no se puede consumir lo que nos ha producido es la idea de que podemos sacarnos cartas de la manga y no no podemos sacarnos cartas de la manga las cartas que nos sacamos por ejemplo para gasto público son cartas que sacamos de la baraja y por tanto en la baraja queda una carta más si la hemos sacado para canalizarla a través de gasto público pero las finanzas no dejan de ser expresión de ello lo que ocurre es que hay dos riesgos en relación con las finanzas primero debemos distinguir margrafía entre la actividad financiera crediticia y la actividad financiera especulativa no es una opción cualquiera es verdad que la actividad financiera crediticia no produce valor pero contribuye a que se produzca sin embargo la actividad financiera especulativa ni produce valor ni contribuye ni está ni se le espera digamos es una distinción fundamental y la segunda cuestión importante yo creo que hay que tener cuidado con esta demonización que nos proponen de los especuladores los malos y el capital industrial del bueno ¿por qué? porque en el IE35 no hay ninguna empresa que no tenga pasta en los paraísos fiscales y no es una cuestión de que sean malos humanos es una cuestión de que las exigencias de ser competitivas cada internacional son exigencias verdaderamente implacadas ese es el marco de la discusión cuando dijiste el artículo 135 entendido 135 me sé qué hago me invento cuál es hay una cámara 135 que si se debe derogar claro se debe derogar no porque yo idealice la constitución española que tiene lastres incluso desde sus propios orígenes la propia forma de estado y otras cuestiones ¿no? pero evidentemente es un lastre es un lastre porque limita la posibilidad que yo lo idealizo pero que en todo caso los margenes los matices importan limitan la posibilidad de que haya dentro del estrecho margen de la política económica unas prioridades distintas de las que establece no es una cuestión cualquiera antes hice la medio broma de decir deuda externa y témosle la X deuda eterna no es una cuestión cualquiera mirad ayer decía tanto lo repito América Latina debía América Latina y el Caribe tenía una deuda bueno algunos de América Latina y el Caribe se endeudaron y luego se nacionalizó y América Latina y el Caribe pasó a tener una deuda que en 1982 era de 388 mil millones de dólares 388 en los 10 años siguientes de los 82 a 92 América Latina y el Caribe hizo una transferencia y lo hicieron los otros no los que se habían enviado sino los que pagaban los que los habían tomado hizo una transferencia neta de recurso exterior de 205 miles de millones de dólares ¿cuánto es la resta? 388 menos 205 quizá diríamos 183 pero 183 es el sistema métrico decimal en el sistema capitalista mundial 388 menos 205 son 509 que era la deuda externa acumulada de América Latina en 1992 hay un escritor historiador igual lo conocéis periodista uruguayo que se llama Galeano que es un doctor Galeano que tiene una frase que dice que es sobre la utopía dice que cuanto más te acercas más se aleja ¿para qué sirve la utopía? pregunta la utopía sirve para caminar y 3 4 5 14 15 15 15 16 19 Gracias.